Canta, canta Canta, canta Cantate Canta, canta Canta, canta Canta, canta La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien Amas mamalay, guajalanguito La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija, te andas bien La mamá es que es fe, con tu cariño te canta tu hija